Ojo ¿Puedes cerrar la privacidad? ¿Y eso por qué? No sé, para que no entre nadie Vale, vale Vamos para allá ¿Tienes una clase hecha? Si, si, ¿me hago alguna clase de cuchillo o algo? Lo que tú quieras Vale, va Tiene tiempo que no he hecho privada, cuando me digas me avisas Venga Vale, vaya A ver las rachas que llevo Ya le puedes dar ¿Las razas cuáles se pueden hacer? ¿Franco o no? A ver, yo no te voy a tirar ningún RC Yo las cosas que tengo, las tengo para suicidarme ¿Franco, flanco? Si, pero bueno, yo llevo franco Pero con el franco se lo hago nozco No me gusta hacer quiz, es muy malo Igual tengo algunos y veo que voy jodido Pero que no sé mucho Vale, vale ¿Y hoy qué te iba a decir? Bien ¿Tú eres el de YouTube ese? Si, yo te sigo mano No le he hecho un vistazo a tu canal Y un par de ahí Esa es, esa es Reito Majo Ese es el mismo ¿Que te molan las tiras privadas o las demás cosas? ¿Como? ¿Que te molan las tiras privadas o las demás movidas que hay? La privada, los retos es lo que tu haces La privada es lo que más nos mola, ¿no? Ahí va, bueno No voy a darme Trabajado por aquí, ¿dónde esta? ¿Nosco? ¡Uf! ¡Uf! ¡Y mal que el nozco! ¡Eh! ¿Eh? ¿Ya lo acabó? Te lo he robado, te he robado uno ¡Eh! ¡Venga, venga! ¡Vaya esta! Vale, 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 vale Vamos a embalarnos Me gusta ir a todos por dentro, ¿eh? ¡Ey! ¡Te va! ¡Uf! Me ha caído el monstruo ¿Y hoy? ¿Cuántos suscriptores tiene ya? Tengo 33.000 ¡Joder! ¿Como va los hitmarkers de los co? ¡Ahí! Pues el market va bien, ¿eh? ¿Y hoy? ¿Me puede agregar ahora? ¿Y hoy? Esta cuenta la tengo súper reventada, tío No me cabe ya más gente ¡Ahí va! ¿Sabes? Te voy a reventar O sea ¡Ibuah! ¡Madre mía! ¿Cómo voy con los nozco, tú? ¡Qué bueno! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Por dónde vas? Me gusta ir por dentro a ti mucho, ¿eh? ¡Uf! ¡Arra! Ya he visto estos trucos Ya, ya te he visto, ya Te lo sabes A este, te lo sabes ¡Uf! ¡Casi te doy! ¡Casi te doy! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Va a poner otro lado loco! ¡Me he equivocado! ¡Ep! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! Ñ Buena, buena. ¿De dónde eres yo, tú? Yo de Valencia. Mira, mira. Mira, qué suerte. Uf, anda que me han pasado cerca. Buena, buena. ¿Tú dónde eres? ¿De Sevilla? Claro, se te notaba un acentillo ahí bueno. Yo no sé hacer truco de eso, pero no. Algunos ya te lo sabes, para que no te lo hagas. ¿Eh? Ah, no, mira. Algunos deberes decir, eso no lo es más alguno, ¿eh? Sí. Madre mía, tío. ¿Tú juegas también con Tomahawk? ¿Te he visto ahí que tenías antes 400 puntos por minuto? Tú eres más de matar a Arma, ¿no? Sí, a la P.W. Soy... Claro. Soy ligerito, la verdad. Claro, claro. Soy ligero. No, no. Anda, me ha pasado todo cerca esto. Sí, sí, sí. Era la intención. A ver este, si te pillo o no te pillo. No te pillo. No, me vas para el lado. Te pillo, ahí. Ya no te pillo. Ahora ya no te pillo porque te me escondes siempre. Mira, no te vas a esconder. Buena, buena. Hostia, que Franco es más guapo, ¿no? Ese camuflaje, ¿cuál es? Ese camuflaje es... No sé, ahora te lo digo, cuando lo mire. Dale. No me acuerdo. Cuidado. Si te la comes, ¿eh? Sí, sí. Un poco cerquita. Voy a poder tomar, a ver si me da tiempo matarte. Mierda. ¿Y cuántos meses llevo tú ya con el canal? ¿Un año por ahí, no? Sí, un año y poco ya. Ah, ni algo llevo. Te has quedado ahí. ¿Por qué me viene? ¿Me lo quieres hacer, no? ¿Te has pasado cerca o algo, tío? No, no, no. No me voy a pasar nada cerca. Joder. Si ya... Si ya está disparando hasta que consigue al... Puto, no. Ah, si ya no tengo aquí. Tío. Si te habría metido ahí un no-scope. Madre mía. ¡Madre mía! Ahí está, joder. La visita. Y... Y esto. Uy, eso... ¿Cuánto lo tiene yo? ¿Eh? ¿Cuánto lo tiene? Yo 23. ¿Y tú? Yo 14. Ah, bueno. Pues parece más mayocico, ¿eh? Una boba, la tengo por reventa. La tienes por reventa, no te echa polvo ya. ¡Eh, cabrón! ¡Eh! ¿Me estás aquí? ¡Uh! ¡Eh! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡No me estás, puto, trabajado, tío! ¡Mierda! Vale, 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 vale. ¿Quién te bajaste? No te ríes, eh. No te ríes, de suerte. ¡Uf! Si es que... He bajado para mí. Y yo, y ponerme un Gamas B y eso. Hombre, está difícil porque no tengo huecos. Si te veo algún día, pues podemos jugar. ¡Mira! Me cago con dos muertos y madre. No te doy ninguno, loco. ¡Joder! ¡Ahí! No había dado cuenta que tenían tomado. ¡Yo, mira! ¡Para que te dé ayuda a la espécie! ¡Mira, espérate! Voy a poner ajuste de audio para que se escuche en el televisor. ¿Para que se escuche qué? Ya, 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 ya. Para que tú te escuche por el televisor. Para que yo te escuche por el televisor. Ah, vale, vale. Ahora va. Ahora vamos a terminar una partida. Antes de irte le puedes hablar. Hola, amigo. ¿Para qué? ¿Para qué? Le voy a ponerle una audio a mí, amigo. Y decirle yo, mira. Ah, bueno. Me iba a pirar ya después de esta. ¡Ahí va! ¡Mira eso, loco! ¿Qué dice? ¡Ah! ¡A rebotarla en la de eso! ¡Qué buena, tío! Y si entran estas las dos seguidas, ¡pumba! ¡Buena, buena! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, tío, no, 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 no! ¡Ay, tío, no, 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 no! ¡Joder! ¿Qué me ha pasado, C, que ha tomado? ¿Sí? Un poco de al lado, Gazi. A ver si se pasa mejor. ¡Uf! No, se ha parado. Se ha pasado mal también. Mira, aquello no tuyo. ¡Ah, no! ¡Mierda, tío! Quería rebotarlo en el canto ese, tío. ¡Buena, buena, buena! ¡Vente! ¡Pregunto! Tenía que rebotar en el canto ese. Tenía que al bajar un poquito más. Soltar antes. Bueno, ¿puedes? ¡Yo! ¡Dime! Espérate, espérate, antes de irte. Espérate. 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 Gracias.